hola de nuevo amigos soy danny nichols de nichols tube joyería y relojería y hoy os traigo el nuevo hamilton american classic bolt on mechanical un reloj con esta caja tan especial de hamilton con el número de referencia h 135 19 64 1 y que lo he traído porque me gusta mucho es un reloj diferenciador mecánico es decir hay que darle cuerda manual como podéis ver y no sé si lo podéis oír y bueno pues esta colección es por supuesto swiss mail recuerda a las colecciones más antiguas o más clásicas de la marca con este reloj de cuerda manual con una caja de 34,5 milímetros de ancho y 38 milímetros de alto y bueno sin duda alguna es uno de los pilares de esta colección que se lanzó nada más y nada menos que en eeuu en 1940 y que ha sido rediseñada en este siglo 21 y equipada con el excelente movimiento de cuerda manual que lleva aquí dentro que es el movimiento h 50 un clásico con estilo estadounidense pero un estilo muy muy interesante algo grande para mi muñeca pero para muñecas un poquito más grandes que la mía es un reloj ideal un reloj diferente que no tiene la clásica caja redonda sino que estamos hablando de una caja tono o una caja no sé muy bien como como decirla es rectangular pero un poco abombada por los lados es decir que los números me encantan a la vieja usanza con el 4 con los cuatro palitos y bueno ahí veis que bien se ve este reloj tan clásico y tan bonito a la vez que os parece que os parece esta caja que os parece este reloj que os parece la marca hamilton a mí creo que está haciendo muy buenas muy bien las cosas invirtiendo en producto como todas las marcas del grupo swatch sin mucho más que decir amigos deciros que podéis venir a nuestra tienda de serna 86 a ver esta marca a ver todas las otras marcas que tenemos aquí que podéis entrar en www.nicos.es que tenemos toda la información de estos relojes y esta correa también con este tacto tan bonito y tan especial y bueno si tenéis cualquier duda dejadlo aquí en vuestros comentarios y si os ha gustado este vídeo darle a like por supuesto hasta el próximo vídeo amigos y larga vida a la rojería y